para jugar una final entre los dos mejores equipos del torneo en contra del equipo de Lotus, te saludo mi querido Jesús Alcacer muy buenas tardes aficionados, bienvenidos venía el equipo de Dallas y mira el arquero de Lotus me recuerda mucho al gran arquero mi querido Chuy no me digas, a Campitos, a Campitos ahí la pelota y se pueda incrustar en la red del rival vamos a ver, viene el servicio, el remate de cabeza del arquero Campitos, para la foto, se lanza para la foto y puede venir con un largo despeje, buscando un error también del equipo de FC Dallas vamos a ver, lo dejamos solo, puede ser en esto la pelota estaba solo de frente hacia la portería el arquero recuesta mi querido Chuy e impide el primero para el equipo de FC Dallas excelente el control del delantero del FC Dallas Pepe Mike pero todavía mejor el lance de Campitos ahí en la portería de Lotus y evitando la caída de su marco ahí en la cancha, vamos a ver, viene el disparo ¡Gol! tarde, el jugador número 152 se puso el frag, se puso la corbata jaló del gatillo y clavó un golazo Pepe Mike al ángulo, inalcanzable para el arquero de Lotus ¡Gol! ¡Calla el segundo! y esto se pone color de hormiga mi querido Jesús Alcocer me queda claro Pepe Mike, que esta es una jugada previamente ensayada clavando un gol en la parte baja es inalcanzable de nueva cuenta para el arquero ¡Qué bonito, lo están triangulando! ¡Viene el tiro! ¡Lo que se acaba de perder el equipo de Lotus, mi querido Chuy! ¡Cuidado! ¡Viene nuevamente F.C. Dallas! ¡Lo dejaron solo! ¡Oh! ¡El arquero está recostando! ¡Y va a salir Campitos, mi querido Chuy! Si es, toma el balón ahí, recostándose ahí sobre su portería Pepe Mike viene el despeje largo En ocasiones se baja un poquito los decibeles ¡Vamos a ver! ¡Viene la pelota, el disparo! ¡Gol! ¡Gol! La solución ahí entre la defensa del Lotus Pepe Mike la aprovechó el delantero del Dallas y la define de manera más que excelente ¡Como a 30 en el camino! ¡Y está el árbitro consiguiendo! ¡No, puede embarrarse! Y mira, ahí deportivamente este muchacho del equipo de Lotus le da la mano ¡Sí! Tú hablas de estos muchachos que nos ponen el ejemplo, mi querido Chuy! ¡Vamos a ver, pues! ¡Sí! ¡Viene la pelota, se le queda! ¡Le hizo! Ahora, el equipo ¡Viene el borreguito, viene el borreguito! ¡Viene Torradito, geniéndole a la pelota! ¡Le rebotaron! ¡Pero se queda con ella! ¡Peleante 3! ¡Todavía la gana! ¡Vamos a ver! ¡Hace la jugada! ¡Se quita el primero! ¡Se quita el segundo! ¡Puede mandar el servicio! ¡Vamos a ver! ¡Se quita como a 30! ¡Míralo! ¡Échenselo a la selección! ¡A esto el disparo! ¡Va a hacer peligro el Dallas! ¡Viene el disparo de larga distancia! ¡Parece Campos! Campitos con la pelota y va a salir con un despeje y ahora viene la contra y este muchacho que me recuerda mucho el cabrito rellano me quedó chulo y tocando la pelota ¡Lo va a alejar solo! ¡Ataca 3! ¡Defende 1! ¡Puede ser esta! ¡Viene el servicio! ¡Se quita el primero! ¡La pelota es larga! ¡El disparo! ¡El arquero sale! ¡Se juega la vida! ¡El arquero! ¡Ah no! ¡Viene el árbitro dice! ¡Penalte! ¡El arquero se viste de héroe! ¡Saca la pelota! ¡No cae el gol! ¡Cae un error por parte del defensa! ¡Y están marcando un penalti el árbitro! ¡Vamos a ver! ¡Lo dejaron solo! ¡Se viene el primero! ¡Gol! ¡Que lo metió Pato! ¡Y ahí viene otra vez Torradito! ¡Viene otra vez! ¡Vamos a ver el tiro! ¡A favor del equipo de Lotus! ¡Que puede venir el segundo! ¡Me quiero chiste! ¡Que sea! ¡Vamos a ver! ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Qué arquero que viste! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va a quedar con ella! ¡Y va a venir rápido! ¡Rápido! ¡Con un despeje! ¡Buscando a alguien! ¡Y quién la tiene! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Arquero claro! ¡Fallaron bastantito eh Pepe Mike! ¡El equipo de Lotus que también ha hecho muy bien las cosas Miqueluche! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ha hecho las cosas de manera excelsa! ¡Viene Quique nuevamente! ¡Viene Quique con la pelota! ¡Se quita el primero! ¡No hay falta! ¡Viene el disparo! ¡El arquero que recuesta! ¡Con una dosis! ¡Que yo les veo mucho futuro en próximos años! Al equipo de Lotus que pues bueno al final cayeron los goles se fallaron varias oportunidades y pues bueno Dallas alzándose con el club! ¡Buscando a alguien! ¡Buscando a alguien! ¡Se llevó también una merecida medalla mi querido Chuy! Estos muchachos, estos guerreros que no se cansaron en todo el partido hicieron también su fútbol. Desafortunadamente siempre tiene que haber un ganador y no subcampeón en el equipo de Lotus. ¡Sí, sí hombre! Así es, mostrando buenas lechuras, trabajó con él la parte mental, con ellos. ¡Qué toma ahí! Los dos mejores equipos de la liga, hay que decirlo, son los dos mejores equipos. Por algo están en la gran final, por algo están en la final del equipo de Lotus.